Hola mis amigos del cine, yo soy Jerónimo Rivera. Hoy en mi película vamos a hablar de un thriller de los más importantes de la historia del cine, dirigido en 1944 por el gran director Otto Preminger. Hoy hablaremos de Laura. Laura ha pasado a la historia como una de las películas de thriller más importantes por su ingenioso guión, su excelente manejo de la música y las actuaciones más que destacadas. Es la adaptación de una novela llamada Ring Twice for Laura de Vera Kaspari y está protagonizada por Jane Tierney y por Dana Andrews. Una película que además se hizo casi milagrosamente porque en el momento Otto Preminger, uno de los directores más importantes del cine de Hollywood en los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial, pues tenía grandes conflictos con el director de Sanuk, una de las compañías cinematográficas más importantes que le hizo prácticamente la vida imposible y que por poco estuvo a punto de dejar por fuera esta película. Otto Preminger es sin duda uno de los grandes directores del Hollywood clásico y esta película, Laura, una de sus obras más emblemáticas, es uno de los grandes clásicos del cine negro, del cine de suspenso, de misterio. Una película que además está basada en una obra literaria de Vera Kaspari llamada Ring Twice for Laura y protagonizada por Jane Tierney, por Dana Andrews y con una actuación bastante especial de Vincent Price, un personaje emblemático, supremamente importante, a quien seguramente ustedes recordarán como la voz al final del video de Thriller de Michael Jackson. En un momento en el que Hollywood ya está apostando por el cine a color, con los colores brillantes, el Technicolor, la gran pantalla, el show, los musicales, Otto Preminger opta por el blanco y negro más sobrio, haciendo énfasis en el claro oscuro, las sombras pronunciadas, que finalmente ayudan muchísimo al cine negro a contar esta historia de una manera más misteriosa y sombría. Una historia en donde además se habla acerca de la sociedad violenta y cómo los personajes pueden sufrir grandes problemas emocionales precisamente debido a las circunstancias sociales. ¿Y esta trama de qué va? Resulta que Laura Hahn, que es una publicista, que misteriosamente aparece asesinada en su casa y empieza toda una investigación a cargo del detective Mark Ferson para encontrar qué fue lo que pasó realmente con Laura, quién la asesinó y todos los misterios que rodean este asesinato. Y todo esto lleva a un gran final inesperado, a un gran plot twist que se ha considerado uno de los más famosos de la historia del cine y que por supuesto yo no voy a comentar acá para no hacer spoiler y para que ustedes se animen a ver la película. Aunque la estructura de la película es bastante convencional, el director utiliza flashback para que conozcamos cada uno de los personajes antes del tiempo central de la historia y de la investigación que se está llevando a cabo. Y este recurso es muy bueno porque uno realmente conoce el origen de las relaciones entre los personajes, cuáles son las tensiones, cuáles son los amores, cuáles son las contradicciones que tienen ellos y de esa manera como espectadores podemos tener una participación más activa en la resolución de caso, que eso es lo que tienen las buenas películas de misterio en donde todos jugamos también un poco a ser detectives, a tratar de entender la historia y a tratar de captar cada pequeño detalle que tiene realmente mucha importancia con la resolución de la trama. Esta película ha tenido también algunos datos curiosos, algunas cosas importantes, pero hoy tenemos una invitada muy especial y es Gabriela Cubillos, mi alumna de la Universidad de La Sabana, quien nos va a contar un poquito sobre estos detalles. Adelante, Gabriela. Gracias, profe. Como bien sabemos, el Departamento de Arte es fundamental a la hora de componer una pieza cinematográfica, pues da un significado más allá a medida que avanza la historia. Por ello, esta película tiene detalles y decoraciones claves para la resolución del asesinato, dando cuenta del perfeccionismo del director y todo su equipo de trabajo. Asimismo, esta película fue nominada a cinco premios Oscar en 1945, destacando en las categorías de director, adaptación de guión, mejor papel secundario para el intérprete de Waldo y tanto decoración como fotografía a blanco y negro, siendo ganadora de esta última. Como siempre, los invito a que se suscriban a nuestro canal, a que activen las notificaciones y a que compartan con sus amigos este contenido para que nuestra comunidad de amigos del cine siga siendo cada vez más grande.